No, pero bien raro porque pues, o sea, todo iba bien y de repente me dejó en visto, ¿no? Así nomás, de repente. ¡Súper raro! ¡Qué onda, amigos! ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Por qué? Mariana, no me digas qué olor es de tú. ¡Exacto! ¡Cuéntanos! Mira, se llama Perfume y solo tengo que tomar dos pastillas por la mañana y mis flatulencias tienen un olor increíble. Guau, amiga, no lo creo. Hasta lo estoy disfrutando. Sí, es que el que me comí hoy era de piña colada, pero hay muchos olores. Tengo olor a nuez mascabada, chongos amoranos, pino con menta y el más increíble, incienso. Y ahora, perro boca abajo. Me encanta esta clase. Guau, la verdad, me súper convenciste. A ver, échate otro, échate otro. Otro, 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 otro. Guau. 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 Perfume. Perfume.